Bienvenidos al stand de Digital Projection en ISE Amsterdam. Os voy a introducir los cabezales de Digital Projection, esta es una tecnología nueva que solamente Digital Projection ha estado trabajando en esta innovación y principalmente lo que hemos hecho ha sido cortar un proyector integrado por la mitad e intentar mover a otra posición todo lo que normalmente trae la mayoría del ruido y simplemente posicionar el light engine del proyector en un lugar donde no tengas tantas limitaciones ni de espacio ni de ruido. Tenemos varios modelos, este es el cabezal de INSIGHT, que es un cabezal de 3 DMDs con calidad 4K. Lo que tenemos allí son los 4 módulos de láser. Cada módulo que veis ahí son 10.000 lúmenes, por lo tanto estamos mandando a este cabezal 40.000 lúmenes. Luego, esos módulos de láser tienen un sistema de refrigeración y simplemente estamos mandando un cable de fibra por el que están moviendo el láser rojo, el azul y el verde que van directamente al cabezal del proyector. Este cable de fibra que veis aquí puede ser tan corto como 10 metros o tan largo como 100 metros. Esto lo que te permite es que puedes poner tantos cabezales como tú quieras en la localización más idónea. Esta tecnología ha sido completamente desarrollada por Digital Projection. No existe ningún otro tipo de formato. Lo que nosotros creemos es que es la tecnología del futuro porque es la manera más idónea de reducir el tamaño del proyector, pero por supuesto ganar en la colorometría que te da el tener láseres de rojo, verde y azul directamente sin tener que usar ninguna rueda de fósforo. También tenemos estos cabezales que son los cabezales de Highlight. Como podéis ver, estos son mucho más reducidos en tamaño. No son resolución de 4K, son resolución de WXGA. Vamos a sacar al mercado varios modelos en diferentes resoluciones y que estamos trabajando en reducir incluso más el tamaño de estos cabezales. Estamos mandando 5000 lúmenes al cabezal de la izquierda y 5000 lúmenes al cabezal de la derecha y estamos haciendo un blend. Entonces simplemente mostramos que puedes hacer una combinación de tener tantos cabezales como quieras o tener módulos de láser como sean necesarios dependiendo de la luminosidad. Ahora Digital Projection también tiene disponible LED Walls. Este es el más grande que hemos construido en 4K. Aquí tenemos el Insight 8K. Este es un proyector integrado de resolución 8K y que además alcanza 37.000 lúmenes. El Titan Laser es un proyector integrado y estamos usando una lente de short-throw. Estos proyectores vienen en dos resoluciones, 4K y también WXGA y tienen la ventaja de que son extremadamente luminosos. Pueden alcanzar hasta 37.000 lúmenes. Y aquí tenemos estos dos proyectores que son Single Chip. El iVision 13.000 y el iVision 21K, que es un proyector de muchísimo éxito ahora mismo porque es el proyector más luminoso que existe en Single Chip. Son 21.000 lúmenes. Estos dos productos usan láseres rojos y azules, con lo cual se mejora muchísimo la saturación de los colores. Como veis, Digital Projection lleva más de 27 años siendo líderes en la proyección, presentando las últimas novedades, lo más avanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!